Más de 12 millones de personas sufren depresión en España. 200.000 en Hungría. 260.000 casos de ansiedad en Dinamarca. ¿Qué impactante? Veamos los datos en países pobres. 4.400.000 casos de depresión en Etiopía. Más de 76 millones en Kenia. Más de un millón y medio de casos de ansiedad en Sudán. Y casi dos millones en Vietnam. En Europa contamos con tres psicólogos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en África cuentan con 0,05. En las zonas más rurales se confunden trastornos mentales con magia negra, drogadicción y alcoholismo. Incluso se sacrifica a estas personas. Si queremos acabar con esto, tenemos que ayudar a todos. Construir una gran montaña. ¿Aportarás tu granito de arena? Ah, sí, es más suficientes. Atletarás tu granito de arena. ¿Aportarás tu granito de arena? No ya está. ¡Aportarás tu granito de arena! ¡Gracias!